Sabíamos de lo que nos jugábamos hoy día, lo importante que era este partido y gracias a Dios nos tuve un triunfo. ¿Fue tu mejor partido con la selección? Yo creo que sí, por la importancia, por el rival que ha estado bien. De alguna manera, uno de los partidos más complicados, una de nuestras chances para seguir luchando. Hoy estamos vivos, lo importante, ¿no? Sí, eso es lo más importante, que seguimos ahí peleando y no será su tiempo.